Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan cómo en la tower Vengo de este fren con todo el power Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan cómo en la tower Vengo de este fren con todo el power Me parcho en la house Hacer music pues esa es mi causa No pongo pausa, lo escuchan, lo pillo, lo gozan Los police va por el live stream Bien bacho y mi tali Y ya está Ya se armó el chip Pa' las que están en la urba y en el que paren la saca Pasando la resaca Y pa' los que les gusta darse la besaca Los despachos por celulacho Desde el apartacho Desde el apartacho Si quieren parlacho yo perlacho Pa'l muchacho que sale borracho con vinacho A mirar a Medellín desde el Pikachu Lo sabe la gente y lo sabe la people Que con este álbum yo le metí gol Como un calidoso, como una fiera de Medellín Como una fiera de Medellín City pa'l planeta Tierra Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower Vengo de este frame con todo el power Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower Vengo de este frame con todo el power Con todo el power Con todos los fierros Con todos los ritmos y con todo mi perro Con toda la salsa, con todo lo queso Con toda la carne y los aderezos Esa es la receta que se cocina Pa' todo el planeta desde la esquina Pa' la gente en los barrios y en el trocen Aquí se la traigo para que la gocen Y pa' que reposen la mela Les ofrezco esta melodía que está mela Me lacran y espero que no falle Pa' hablarle al mundo de Medellín y sus calles Les estoy hablando en mi city Los llevo de norte a sur y por el tour del graffiti Expresándome con jerga local Represento a Medellín a nivel global Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Música 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 de Medellín pa' todo el planeta Ok, un año difícil pero somos positivos mi gente Los extraño, no a la hora de montarme una tarima Y poder cantar el disco más sin jueves Puta Rip Boys, Maluma Baby, Papi Juancho Por ahí nos vemos, por ahí nos vemos Gracias por el apoyo mi gente Ya hace una década haciendo música, oyeron